Buen día, empezamos en Clave Mediática, el espacio de Telesur, donde le invito a analizar qué expone la prensa en América Latina, el Caribe y el mundo. Iniciamos este recorrido mediático y hacemos la revisión de dos portadas de diarios distintos desde el Perú, La República y El Comercio. Esto, en esta reñida de resultados en torno a quién será el nuevo presidente o presidenta del Perú. Si bien hay diferentes reacciones ante esto, revisamos primero lo que dicen estos dos diarios. La República, así van, Pedro Castillo adelanta por 98,012 votos a Keiko Fujimori con el 96,424% de las actas contabilizadas de la OMP. Vemos allí 50,287% de Perú Libre, el representante Castillo, que inclusive ha hecho un mensaje a sus partidarios reunidos en su local principal. Recordemos que él se trasladó el día de ayer desde su residencia hacia Lima, rindió homenaje a sus personeros, agradeció a sí mismo el apoyo de los peruanos y pidió esperar resultados de la OMP. Por otra parte, Fujimori, que de fuerza popular con el 49,713%, Fujimori volvió a la actitud que tuvo en las elecciones en el 2016 para denunciar otra vez de un supuesto fraude en su contra. Lo hizo sin pruebas y solo con algunas incidencias. Por otro lado, los observadores nacionales e internacionales, fue un proceso electoral correcto y exitoso. A esto, a centésimas ya de conocer el resultado oficial, vemos cuál es la tendencia ya. Además, veíamos también simpatizantes de Castillo concentrados de los exteriores de su sede, esto en Perú, haciendo también una vigilia permanente del voto a voto. Esto ha sido parte también del discurso que ha dicho Castillo en torno a cuidar las votaciones y asimismo llamar a la calma. El comercio en grande, vemos un titular distinto, Fujimori denuncia fraude. En mesa, los observadores avalan el proceso electoral, algo que ha sido bajo la línea comunicativa durante estas elecciones en el Perú, del diario El Comercio, diario peruano, frente al seguimiento de las acciones y diferentes expresiones de Keiko Fujimori en torno a las elecciones. Diferentes observadores y analistas levantaban también esta información y decían, era lo previsible de lo que iba a ser Keiko en torno a una posible pérdida de la presidencia. ¿Qué dice aquí? El comercio, la OMP envió más de 1.300 actas de observadores a los diferentes temas, a la YEP, para que resuelvan ciertos casos. Unas 900 son de Lima, Piura, La Libertad, Callao y Loreto. Asimismo, diferentes analistas indican que la apretada votación en Junín sería una sanción ciudadana Perú libre por los cuestionamientos a la gestión de Vladimir Cerrón. Los valores, la presidenta de Transparencia, Adriana Urrutia, destaca que estos días están a prueba nuestra actitud cívica y nuestro compromiso democrático. En esta línea acá, ahora intenta resaltar, intenta insertar Keiko Fujimori de un posible fraude. Sin embargo, cuando inició justamente el conteo donde ella llevaba un poco la delantera, no se pronunció sobre lo mismo, así que queda claro más o menos también cuáles son las intenciones. Seguimos, pasamos ahora a Argentina, con Página 12, Diario Independiente Argentino, que es noticia a sí mismo Perú. Vale un Perú, la fotografía de ambos candidatos. Esto está ya casi de hacerse oficial. Hoy Página 12 señala. Castillo tomó una pequeña ventaja sobre Keiko Fujimori en las elecciones presidenciales. El establishment va a desaparecer, su ilusión de un triunfo fácil, basado en su poder mediático. Fujimori impugna y la izquierda llama a sus seguidores a defender el voto. Con Chile y Colombia, conmocionados, toda América Latina está pendiente del desenglace. Sin duda, los ojos y la atención en Perú. Más aún cuando la campaña de Keiko ha replicado lo que hemos visto en las diferentes y últimas elecciones, por ejemplo, en la región, con este viraje que tiene la derecha bastante agresiva de estigmatizar, por ejemplo, a diferentes representantes de la izquierda y también del progresismo en América Latina. Hoy Página 12 también lo resalta. Pasamos ahora a otro tema. Nos vamos al tiempo, con el tiempo diario privado colombiano. Un tema también crucial de lo que hacíamos seguimiento de las manifestaciones en Colombia. El tiempo señala hoy. La CIDH llamó al diálogo entre los sectores de la sociedad. Se recibió informes de entidades estatales. En la visita se escuchará especialmente a víctimas de afectados por el paro. Hoy comienza formalmente la agenda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la CIDH en Colombia para verificar las denuncias sobre violaciones de los derechos humanos en las jornadas de protestas. Esta visita va a ser el día jueves e incluye desplazamientos en Cali, Popayán y Tuluá. Ayer, por ejemplo, se reunió con Cancillería y la entregaron informes de Defensoría, una Defensoría bastante criticada también en medio de las manifestaciones y que ha recibido 417 quejas por presuntas vulneraciones de los derechos humanos, muy distinto a lo que levantan las diferentes organizaciones de derechos humanos en territorio. Asimismo, la Fiscalía le dio un documento con los avances de investigación, entre otros por 21 homicidios relacionados con el paro, y la Procuraduría informó sobre los 143 procesos disciplinarios que adelantan y que se adelanta contra integrantes de la fuerza pública. Cifras que varían y muy lejanas a lo que han venido haciendo hincapié, seguimiento y un trabajo también de territorio de las diferentes organizaciones de derechos humanos, como Temblores o Indepaz, quienes no solo en el contexto de las movilizaciones y de la protesta contra Duque han venido haciendo un trabajo de campo, sino anteriormente también con las vulneraciones de derechos a la vida, por ejemplo, de los diferentes dirigentes indígenas, asimismo, de defensores de derechos humanos en diferentes puntos del país. Seguimos, vamos hasta Ecuador con la portada del diario El Comercio, que hoy señala, no hay plata como para pensar en un subsidio al transporte. Revisamos esta declaración, el ministro de Transporte dijo que el presidente prevé reunirse hoy con los transportistas, pidió sensibilidad ante la crisis y apertura para encontrar soluciones respecto al precio del diésel. Si bien esta es una declaración que se da en torno a los reiterados reclamos que han venido haciendo el sector del transporte, recordemos que para entrar a esta banda de precios, donde progresivamente se levanta el subsidio al combustible en Ecuador, fue una medida aplicada durante la gestión de Moreno, en ese momento argumentado por la situación de la pandemia, sin embargo, si nos vamos al 2019, recordemos que ocurrieron las manifestaciones más significativas de los últimos años en Ecuador, en ese momento, en contra de levantar inmediatamente el subsidio al combustible, sin embargo, uno de los compromisos del gobierno de Moreno fue hacer diferentes pactos con los sectores, principalmente de transportistas, por lo cual ahora sí llama la atención las declaraciones del nuevo ministro de Transporte, más aún cuando esto ya estaba, según lo que decían las exautoridades, acordado. Por otros temas, también Ecuador ayer inició progresivamente también el regreso presencial a clases, aquí hay una fotografía de dos ciudadanos despidiendo a su hija, maestros se dividen entre las clases virtuales y presenciales. Desde ayer, los planteles autorizados, 1301, volvieron a recibir niños y adolescentes, de esto la presidenta de la Unión Nacional de Educadores en el país, resaltaba que son alrededor de mil instituciones públicas, profesores se acoplan a las nuevas condiciones, dar clases virtuales y a las instalaciones. Este retorno a clases se da primero en medio de un plan del 990, 9100, así lo denominado el plan de vacunación de Guillermo Lazo, donde se busca vacunar a 9 millones de personas en los primeros 100 días de gestión, y por otro, también en medio de reclamos de los ex sector de maestros, quienes exigen que se dé cumplimiento a las reformas que se dieron antes de la salida de Moreno a la ley de educación intercultural, por lo cual son varios temas pendientes también, inclusive diferentes sectores y gremios de maestros señalaban que es una decisión un poco apresurada, ya que no se ha alcanzado ni siquiera vacunar al 50% de la población. En otros temas, municipios deben resolver cuatro temas urgentes, eso en torno también al tema que sigue siendo crucial para la capital, y es la remoción del alcalde Jorge Yunda, si llega a concretarse la remoción, Santiago Guarderas, actualmente vicealcalde de Quito, deberá enfrentar problemas relacionados con vacunación, metro, relleno sanitario y reactivación. Seguimos, el Mercurio, diario chileno, señala hoy la definición clave para el futuro de Perú, es noticia también lo que está ocurriendo en Perú, este apretado resultado entre Castillo y Fujimori. Castillo se acerca a la presidencia de Perú con estrecha ventaja, sofre Fujimori en el ballotage, es una diferencia entre candidatos en la noche de ayer de 110 mil votos, que levanta hoy este diario, con el 98,89% de las actas escrutadas, la representante de la izquierda obtenía el 50,32% contra el 49,67% de su oponente. La exlegisladora denunció indicios de fraude, apuntado a supuestas irregularidades que atribuyó al partido de su rival. Es legisladora y además en este contexto recordar que Keiko tiene diferentes denuncias también y casos que la estarían involucrando en temas de corrupción, era una de las mayores expresiones y molestias que escuchábamos replicarse en diferentes ciudadanos peruanos y peruanas. Expectantes ante el resultado final del proceso, peruanos residentes en Chile anticipan un sombrío panorama para su país. Un sector de residentes debería incluir el diario, y más o menos se va anotando también bajo qué línea está justamente este titular del diario El Mercurio. Diferentes temas que omite y centraliza también la atención en un sector de ciudadanos peruanos, ignorando completamente también las voces que sin duda están apoyando a Castillo. Tele Sur TV, nuestra casa informativa señala, Pedro Castillo afirma que respetará la decisión de los peruanos, muy distinta a las declaraciones de Keiko, quien ya decía que había un fraude, diferentes discursos de un mismo momento. El candidato de Perú Libre señaló que su participación en las elecciones responde al deseo de millones de peruanos. Nodal, Noticias de América Latina y el Caribe, este portal de noticias de la región también señala noticias en Perú. Con más del 96% de las actas escrutadas, Castillo lidera la elección y le saca más de 95 mil votos a Fujimori. La agencia EF señala también una fotografía de las elecciones en Perú. Pedro Castillo se mantiene adelante en las elecciones de Perú, el 94,9% de los votos. Vamos cerrando con la Dolce Vélez que hoy señala, entre otros temas, la Europol, 800 detenidos en el operativo mundial. La policía detuvo a unas 800 personas en un gigantesco operativo mundial de tres años para infiltrar una plataforma de comunicación cifrada utilizada por grupos criminales, afirmó la Europol, esta agencia policial de la Unión Europea. Y además, en otros temas que señala también a Dolce Vélez, un audio inédito de Rudy Giauliani presionado a Ucrania contra Biden. Según lo que se ha revelado de un audio publicado por la CNN, muestra el asesor del expresidente Trump, presionó sin descanso al gobierno de Ucrania en el año 2019 para investigar al entonces candidato y hoy presidente de Estados Unidos, John Biden, un tema que está tomando la atención mediática y que está bajo investigación. Y con esto nos vamos a nuestra primera pausa. Regresamos enseguida con más de Enclave Mediática. Somos la manifestación de las civilizaciones milenarias. Somos ritos y costumbres. Somos la voz de los pueblos que se niegan a desaparecer. Somos lenguas y patrimonios. Somos indígenas. Somos afros. Somos blancos. Somos arte. Somos tradiciones. Somos culturas. Eso somos. De lunes a viernes, solo por Telesur. Compartimos su sentir, exaltamos sus logros y mostramos su realidad. Nuestro enfoque es global y nos mantiene en sintonía con los pueblos. Los países caribeños también reciben nuestra señal. Con entusiasmo seguiremos transmitiendo para ellos. Porque somos Telesur. La señal informativa de América Latina y el Caribe. Regresamos, estamos con ustedes con el Clave Mediática, el programa de Telesur que analiza el comportamiento de la prensa. Iniciamos la noticia en Perú. A esta hora le contamos que la Oficina de Procesos Electorales de Perú confirma que ya ha procesado el 96,79% de las actas. Y la ventaja del candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, sobre la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, es de 86,875 votos. Lo revisamos ahora mismo en la página oficial de Twitter de la OMPI. La OMPI informa la actualización de resultados, actas contabilizadas para la fórmula de presidente y vicepresidentes a las 6 y 19 horas del 8 de julio. Lo tenemos allí en pantalla, Partido Político Nacional Perú Libre, Pedro Castillo, está ya con un total del 50,254% y a diferencia de Fuerza Popular de Keiko Fujimori, 49,746%. Vemos allí el total de votos válidos es de 17 millones, de votos blancos 117 mil, votos nulos más de un millón y total de votos emitidos más de 18 millones. Esto, actas procesadas son el 96,795%, actas contabilizadas el 95,255%, esto actualizado hoy a las 6 y 19 de la mañana. El candidato a la presidencia de Perú por el Partido Perú Libre, Pedro Castillo, en medio de una vigilia ante la espera de los resultados del OMPI, saludó la lealtad del pueblo al tiempo que llamó a la calma mientras avanza el proceso democrático. ¡Vamos! 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 Y con más del 96% de las actas procesadas correspondiente al ballotage presidencial, la candidata por fuerza popular Keiko Fujimori declaró que existen supuestas irregularidades en el conteo de votos. Han venido ocurriendo una serie de irregularidades que nos preocupa, que creemos que es importante evidenciarlo y sobre todo convocar también a los ciudadanos para que nos ayuden a saber si existen otras irregularidades más como las que se han ido revelando a lo largo de estos días. Y en este contexto revisamos el reciente tuit de la activista digital Julián Macías sobre el rol de los medios de comunicación durante la cobertura de las elecciones en Perú. Lo tengo allí en pantalla Julián Macías Tobar. Este fue un video en el resumen del papel de los medios en la campaña electoral en Perú. Un periodista le mete un puño a un simpatizante de Perú Libre, lo tira al suelo donde le siguen pegando entre dos. La periodista dice, ¿vieron cómo el reportero fue brutalmente golpeado entre varios? Escuchemos lo que dice este video. Lo que podemos encontrar en estos momentos son insultos y también amenazas. Me encuentro rodeada de ellos. ¡Cuidado, estamos atacando un periodista! ¡Cuidado, qué está pasando! ¡No! ¡No, calma! ¿Qué pasa? ¡Es un periodista! ¡No! ¡No, calma! Por eso deberían estar llamando, dice la policía, porque lo que está ocurriendo es que precisamente este reportero, periodista de la tira de munición, precisamente me lo pedo. Estaba, estaba al costado de Carmen. Ustedes han visto en cámaras cómo ha sido brutalmente golpeado, y además de manera abusiva entre varios que lo rodearon y lo golpearon. Lo grande no es que el periodista pudiera, resalta en este tuit Julián, confundir los hechos por la confusión del momento. Es que los principales medios de Perú sacaron la noticia diciendo un periodista fue agredido por los simpatizantes de Perú Libre, aunque también hubo periodistas que condenaron al agresor. Por ejemplo, titulares de diferentes medios peruanos, simpatizantes de Perú Libre, golpean salvajemente a periodistas de Latina durante un enlace en vivo. Seguimos una línea más sobre este tema. En la misma línea de esta campaña sucia, donde la simulación de una raridad artificial para victimizarse y acusar de violencia a Perú Libre y Pedro Castillo ha sido la tónica. Hasta organizaron una acción de ataque falso a Keiko para culpar a Castillo. Así la situación me dio también un tema crucial, que es las coberturas y los medios de comunicación en torno a las elecciones en Perú. Gracias por ver el video.